bienvenidos sean todos este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción aquel morrillo de fuerza rígida esta canción va a llevar los siguientes acordes va a llevar un la menor un re 7 sol mayor un fa sostenido menor un mi menor 7 y un mi 7 son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción los que ya lo sepan tocar adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes los explico rápidamente uno por uno comenzamos con la menor la menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 5 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 7 la menor pasamos con re 7 re 7 sería primer dedo segunda cuerda traste 3 el segundo dedo en la cuarta cuerda traste 4 tercer dedo quinta cuerda traste 5 meñique tercera cuerda traste 5 re 7 pasamos con el acorde de sol sol sería primer dedo primera y segunda cuerda traste traste 3 el segundo dedo en la tercera cuerda traste 4 tercer dedo cuarta cuerda traste 5 sol mayor pasamos con fa sostenido menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste traste 2 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 4 fa sostenido menor pasamos con mi menor 7 mi menor 7 sería primer dedo cuarta cuerda traste 5 tercer dedo quinta cuerda traste 7 meñique tercera cuerda traste 7 traste 7 mi7 traste 7 traste 7 traste 7 mi7 traste 7 mi7 traste 7 pasamos con el rasgueo de la canción la canción me llevar dos rasgueos y son los siguientes el primero es este y el siguiente el segundo rasgueo es este ok explico el primero sería primer bajeo arriba abajo segundo bajeo abajo soltamos presionamos y abajo todo eso nos quedaría así más de nuevo lo explico primero bajeo arriba abajo segundo bajeo golpe abajo soltamos presionamos de nuevo y otro golpe abajo nos quedaría así el segundo rasgueo sería el siguiente primer bajeo rasgueamos hacia abajo golpe arriba segundo bajeo y golpe abajo más de nuevo más de nuevo lo explico más de nuevo primer bajeo rasgueamos abajo golpe arriba segundo bajeo y un golpe hacia abajo y este sería el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción explico los bajeos de cada acorde para la menor primer bajeo sería cuarta cuerda y segundo bajeo quinta cuerda para re7 sería quinta cuerda primero bajeo segundo bajeo sexta cuerda para sol cuarta cuerda primero bajeo segundo bajeo quinta cuerda para fa sostenido menor cuarta cuerda primer bajeo y quinta cuerda segundo bajeo para mi menor 7 y mi 7 sería quinta cuerda primer bajeo segundo bajeo sexta cuerda Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi padrecito a mi lado me hizo como un muro En las calles de muy chavalos los fue alcalde Mi pedido era que murió en un bebé apuro Gracias a mis jefecitos que tuvieron en mi plato Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro Mi pedido era que murió en un bebé apuro De la menor pasamos a Re7 Luego Mi7 y quedamos a la menor Ok Re7 Mi7 La menor Re7 De aquí de Re7 pasamos a Sol Fa sostenido menor Mi menor Mi menor 7 Mi7 Mi7 Ok De aquí de Re7 Sol Fa sostenido menor Mi menor 7 Mi7 Y caemos a la menor De aquí de la menor De Mi menor 7 De Mi menor 7 Mi7 Y pasamos a la menor Re7 De Re7 Pasamos a Mi7 Ok Problemas he tenido Pero aquí ando Re7 Mi7 Y la menor Ok Re7 Sol Fa sostenido menor Mi menor 7 Mi menor 7 Ahí vamos a cambiar De rasgueo Ok Va a ser Mi menor 7 Mi7 Y le metemos Cuarta cuerda Traste 5 Cuarta cuerda Traste 6 Y caemos a la menor Primer bajero Ok Lo trazamos un poquito Y seguimos Re7 De aquí de Re7 Volvemos a la menor De la menor De la menor Pasamos a Re7 Sol Fa sostenido menor Mi menor 7 Mi7 Y ya volvemos al rasgueo anterior Para comenzar el Re5 Ok Está media confusa la canción Pero espero me haya entendido Después lo que sigue Son los mismos Las mismas vueltas Con los mismos rasgueos Solamente que cambia La letra de esta canción Ok Espero la puedan sacar Ya sería todo Bueno Ya sería toda esta canción Espero la pueda sacar Espero yo me haya explicado De lo mejor Si te gustó este video Deja tu pulgar arriba Igual no te olvides De pasar por la página De Facebook Ahí donde subo También todos los tutoriales Si estás en Youtube Y si estás en Facebook Igual puedes pasar Por el canal Que tengo en Youtube Ahí voy a dejar los links En los comentarios Y en la descripción De este video Ya sería todo Chido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!